hola buenas tardes cómo están si se preguntan cómo tengo esta arma de la anterior aventura de las anteriores aventuras aquí les va el dato vale y tienes que tener bueno este es el truco tienen que venir a una tienda de de máquinas y buscar cualquier arco vale cualquier arco no importa cualquier arco después solamente colocan un defensor vale y tienen que tener en la mochila 220 vale 220 y dejar algo aquí para que ahorita los tiene prácticamente en realidad tendrían que tener 221 de material valen 221 de material ese es el dato más importante entonces que lo que quieren pasarse bueno vamos a decir que yo me quiero pasar el arco de de xenon a la siguiente aventura vale ahí está aunque tengo 219 aunque me regreso para acá agarro esto y tengo los 220 vale entonces este antes del cambio de tienda ya saben que se tienen que pasar las cosas y todo eso entonces ya saben hacen su cuadrito etcétera etcétera vale pues dan sus cosas bueno ese dato y ya se lo saben los que están en el disco pero ahora es cómo llevarse el arco también porque si te das cuenta siempre lo tienes aquí no va yo solamente me llevo el arco y me llevo este el fusil casi siempre ok entonces lo que tenemos que hacer es a ver comprarlo teniendo los 220 la mochila va porque porque si tengo 219 no va a funcionar entonces agarramos esto se me sale la defensora lo agarra vuelta el arco vale suerte el arco y pues ahí lo dejamos vale pero este si quieren pues puede quitar el la defensora para que no vuelvo vuelva a agarrar en sí entonces se dan cuenta aquí tengo el otro arquito acá ven 221 va entonces este cuando ya haga el cambio de tienda y todo eso pues este pues ya nada más este como se llama se invitan se invitan regresan después de haber hecho todo eso invitan regresan agarra sus cosas aquí en el cuadrito y vienen y agarran el arco de escena y listo en la siguiente aventura tendrán su arquito para no estar bus y busque un arco y pierdan demasiado tiempo y pues eso es todo y ya saben este si en el canal de tweets este es de la y suscriban este y pues estos datos este se van a ir dando poco a poco y pues bueno ya saben cómo va a funcionar entonces este se les está avisando antes para que por lo menos consigan tener la mochila llena 220 y ya saben que para hacerlo de las pasarse las cosas de la siguiente aventura está en el canal de discos y síganos en en tweets para seguir aprendiendo más cosas que tengan una excelente tarde una excelente mañana y bueno puse en el código salsa y recuerde también el agradecimiento también a darwin que nos enseñó este truco vale hace rato que nos lo enseñó no pasó pero este ya la mayoría se lo sabe entonces pues vamos a compartirles ese dato vale que tengan bonita tarde nos vemos te cuidas el chau